Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Continuamos con más noticias. Emiten alerta temprana por vientos fuertes para este fin de semana en Cuba. Se pronostican inundaciones en el malecón Habanero. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología en Cuba emitió un aviso de alerta temprana por fuertes vientos asociados a un deterioro del tiempo para este fin de semana. Según la alerta, una baja extratropical se formará en el Golfo de México este viernes y se intensificará rápidamente. Lo que juntó a su frente frío asociado provocará un deterioro de las condiciones del tiempo con vientos de región sur algo fuertes. La baja extratropical se desplazará al noreste, hacia la porción norte de la península de Florida, y mantendrá su influencia durante los próximos días sobre la región occidental de Cuba con una extensa circulación. ...de todas esas cosas, no nos podemos cansar. Buenos días, Jorge. Jorge, dime si se escucha, mi amor, si se escucha lo que yo estoy hablando. Un momentico, por favor. Ah, ok. Gracias, mi lindo, gracias. Bueno, pues decía que como estaba hablando ahorita con mi hermano Eduardo Díaz Fleita, en Pinar del Río, en el poblado de Lintrón, Querradura, yo le decía que hay que seguir denunciando, hay que seguir denunciando, y más las personas que estamos al frente de la provincia de Pinar del Río, y hay que seguir denunciando la situación de los presos que tenemos ahí, las denuncias, los asesinatos, los asaltos, las muertes que están sucediendo dentro de los hospitales y la gente se está callando la boca. Bueno, pues, ese es un mal que nosotros no vamos a poder radicar desde acá, desde el exilio, pero yo pienso que cada cubano ya está cogiendo valor, cada cubano está cogiendo su propio camino. El camino que se está dando cuenta es que la revolución, que los comunistas, nada de eso funciona. Pero bueno, lo que yo quiero denunciar hoy públicamente es el acoso y la represión que hay con los presos políticos dentro de las cárceles de Cuba. Hace unos meses atrás, yo denuncié la situación del preso político y de conciencia, Jorge Luis Rodríguez Valdés, que se encontraba en la prisión de Kilo 5 en Pinar del Río. Por motivos que no sabemos todavía, motivos oscuros, y pienso yo que algo está tramando la seguridad del Estado para que tan gallo, como le decimos cariñosamente, muchacho nacido en el municipio de San Juan y Martínez, buen opulsidor, con buena trayectoria política y en contra de la dictadura hace muchísimos años y también lleva muchísimos años de encarcelamiento, porque el muchacho cada vez que sale, bueno, pues se faja con la policía o le dice cuatro cosas y enseguida le fabrican los delitos que le han fabricado, que si ha atentado, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si desobediencia, que si... La peligro que ellos acostumbran a hacer contra las personas que defienden y que quieren la libertad de Cuba, que defienden en sí mismos sus propios pensamientos y que no se han dejado someter a ningún tipo de doctrina, ni comunista, ni revolucionaria. Entonces, este muchacho hace varios meses lo trasladaron para la prisión de Kilo 8 como castigo, como castigo. Allá lo metieron en una celda de castigo y estuvo unos días metido en una celda de castigo. Después lo sacaron para afuera. Esa prisión, yo expliqué el otro día en una directa, que es de alto rigor, donde están los presos más violentos y con más causas, que no es como los presos comunes ahí en la prisión de Kilo 5. El muchacho, como estaba ahí, que denuncia mucho ahí en la prisión de Kilo 5, bueno, pues le hicieron el traslado para la prisión de Kilo 8. Como dije, lo habían sacado de la celda de castigo y ahora yo ayer me conecto allá con Pinar del Río, yo todos los días hablo y entonces me cuentan que el muchacho lo vuelven a meter otra vez, que actualmente hoy está en una celda de castigo en Kilo 8, en la prisión de Kilo 8, en el kilómetro 8, la carretera de Luis Lazo, porque le dieron permiso para hacer su llamada y entonces denunció las condiciones que hay dentro de las prisiones, el brote de tuberculosis, que los presos se están muriendo, los comunes, se están muriendo ahí a tongas por el virus de la tuberculosis, amanecen muertos en las camas y entonces el gobierno silenciado. Estos presos políticos denuncian esta situación, pero Tangallo también denunció en esta semana, que es el motivo del castigo, de la celda de castigo que lo acaban de meter, es las malas condiciones que está la alimentación de los presos comunes. Es una estenca, yo sé que eso hace años que pasa dentro de las prisiones en Cuba, no hay cómo alimentar, porque no hay cómo alimentar un preso, va a ver cómo alimentar a reclusos, a gente que están internadas por X razón o X motivo. Las estencas, los pescados que los tiran encima de los techos de las prisiones, y ahí viene la mosca, hace caca, vienen todo tipo de insectos, comen, manosean, se defecan en el pescado, y después de ese pescado se lo dan a los presos podríos, llenos de caca de animales, llenos de gusanos. Yo hace muchos años que yo oí este tema de la tenca, que se la daban ahí a los presos en Tacotaco. Eso siempre ha existido. Pero ahora, con el brote de tuberculosis, con la mala alimentación y encima de eso, les van a dar tenca, podría, con gusano. De verdad que hay que hacer un llamado, hay que hacer un llamado internacional, internacional, títeres, payaso, para que entre una organización internacional, hacer una supervisión dentro de las cárceles. Caballero, aquí cualquier cubano, cubano, cualquier cubano dentro de Cuba, y fuera de Cuba, no tiene que ser solamente en Miami, tiene un familiar preso, dentro de una prisión. Y entonces hay que hacer eco, porque esta gente son los mayores violadores, los mayores violadores de las leyes internacionales, de las leyes constitucionales, de cada, de los países, bueno, de nuestro país en este caso. Los mayores violadores, hay que, hay que ver a esta gente, a estos políticos, hacerle llegar el mensaje a estos políticos, denunciarlos ante el mundo, en cualquier organización, en cualquier evento, la situación de los presos comunes, no solo de los presos políticos, sino de los presos comunes, de cómo el gobierno está tapando, la situación de las muertes que hay, dentro de las prisiones de Cuba, que son muchísimas, oye, están muriendo cantidad de gente, y la gente se queda callada. Yo vivo en libertad, yo vivo en democracia, yo vivo en un país libre, donde siempre lo he dicho, mis redes sociales son mías, yo hablo, y digo lo que yo quiero. Yo hablo, saludos Vivian, yo hablo, y digo lo que yo quiero. Por tanto y demás, yo no estoy diciendo una mentira públicamente, yo no digo mentiras públicamente, yo me censuro perfectamente bien. Cuando yo voy a coger, y yo voy a salir ante las redes sociales, para ver qué es lo que yo voy a denunciar, y lo que yo voy a decir, necesitamos a alguien que nos ayude, para que se haga una comisión, que fuercen ahí al gobierno, a la dictadura, esta, que nosotros sabemos que no tiene comida para el pueblo, va a tener comida para los presos, para esos infelices, que desgraciadamente, y por X motivo, han cometido un delito, como lo comodemos todos, igual que un error, pero no se merecen tampoco, que vivan como perros, no, es que los perros viven mejor, en las calles, que los presos comunes, dentro de las prisiones de Cuba, entonces, hay una persona, que está denunciando, y lo que hacen es, para callarle la boca, no vas para hacer de castigo, este es el caso, de Jorge Luis Rodríguez Valdés, preso político y de conciencia, que está ahí, en la prisión de Quirocho, en Pinar del Río, este es el caso, vamos a ver ahora, cuando coja Trump, a ver que va a ser la dictadura, vamos a ver, porque yo estoy, yo soy fiel, a que 100% que Donald Trump, va a volver a coger otra vez, la presidencia, y todo este tipo de cosas, todo este tipo de cosas, hay que analizarla, con el presidente, cuando venga aquí a la Florida, independientemente, de que nosotros somos ciudadanos, americanos, y que, pero con respecto, al tema de Cuba, el tema de los presos políticos, el tema, de, el tema que es muy importante, mira Amelia, cuando vamos a parar, cuando vamos a parar, la situación, de la cantidad, de escalados comunistas, que han entrado aquí, y el trabajo que está pasando, la oposición, para poder llegar acá, y que estos tipos, gobernadores, y jefes de policía, y jefes de, y directores de hospitales, porque aquí en Miami, lo que pasa, es que no me han podido averiguar, aquí en Miami, hay un tipo, que está viviendo a la sancha, y nada más que me entero, lo voy a denunciar a la admiración, a la sancha, que fue, que fue teniente coronel, en Cuba, y fue, el jefe, para si la gente, de la seguridad del estado, está viendo ahí, en Pinar del Río, que me juego lo que quieran, porque ellos ven las directas mías, y bueno, y las comparten también, porque las sacan, a veces ellos montan, los videos, queriendo decir, una cosa, y los montajes que hacen ellos, muy mal que les queda, pero nosotros sabemos aquí, por la misma gente, por el mismo pueblo de Pinar del Río, que aquí hay oficiales, que aquí hay jefes de sector, que aquí hay tenientes coroneles, el que era director del hospital militar, ahí frente a Rú Mayor, está aquí en Pinar, está aquí en Estados Unidos, entonces vamos a ver, si cuando Trump coja la presidencia, a ver qué va a hacer con esta gente, hay fiscales, que han sancionado, a opositores, a personas que piensan diferente, como Karina, la fiscal está aquí, viviendo en Miami, con su familia, toda repochada, hizo un juicio, en Pinar del Río, le metió como 3, 4, no sé cuántos años, le metió a Karina, ahí en Pinar del Río, y la niña, viviendo aquí, a patas sueltas, disfrutando, de lo que a lo mejor, iba a ir a mi, al frente de mi casa, a gritarme a mi gusana, contra revolucionaria, mercenaria, asalariada del imperio, jinetera, prostituta, todas las malas palabras, que todas ellas, me soltaban, porque hasta la fiscal esa, había estado ahí, en los mítines de repudio, frente a mi casa, gritándome todo eso, para que entonces, ahora, venga a disfrutar, acá, a los Estados Unidos, también tenemos que ponernos, para eso, ahora cuando, el nuevo presidente, coja la presidencia, y eso es lo que tenemos, que exigir los cubanos, que deporten, y devuelvan a toda esa gente, para atrás, por represores, por colaboradores, por, por todo lo que se pueda decir, también, bueno, como yo, amo a mi gente, con sus defectos, y con sus virtudes, también quería hacer público, la situación de, una vez más, Julio César, Góngora, en Pinar del Río, hay personas, que ven las directas mías, hay personas, que las comparten, en los grupos, necesitamos, un empujoncito, así de pequeñito, 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 la traba, no está en Cuba, dejen la justificación, la traba, no está en Cuba, caballero, la traba, está aquí, en los Estados Unidos, ok, la traba, no está en Cuba, ese hombre, está muriendo, ya ese hombre, no soporta, un medicamento más, ya ese hombre, no soporta, una medicina más, ese hombre, cada día que pasa, se va complicando, y su salud, se va complicando, y Dios no lo quiera, que pase algo, desafortunado, Dios no lo quiera, porque, no solo, va a ser la dictadura, por haberlo operado, aquí en Miami, van a haber, muchos culpables, muchos culpables, responsables, de la muerte, de Julio César Góngora, aquí en el exilio cubano, van a ser los responsables, de la muerte, de Julio César Góngora, porque no quieren ayudar, porque no quieren contribuir, porque no se sabe, qué es lo que está pasando, yo lo voy a dejar ahí, el tema de Julio César Góngora, porque los otros días, en las redes sociales, yo vi, alguien que dijo, que faltaba, el dictamen médico, y que estaban esperando, a que los médicos, de generados de allá de Cuba, le dieran un dictamen, porque no sé, qué organización, creo que fue la Cruz Roja, estaba pidiendo, el dictamen médico, pero la gente aquí gorda, el que tiene el billetón gordo, aquí en el exilio, sabe que a los comunistas, tú no le puedes pedir, nada de eso, porque no te lo dan, o no te lo quieren dar, entonces hay que hablar, con la persona, que está arriba, y decirle, mira, ¿sabes qué? él tiene esta situación, mira las fotos aquí, mira la represión aquí, mira cómo está ese hombre, y entonces, buscar, otra solución, reunir la comisión, y decirle, que eso es un caso, especial, para ver si podemos, salvarle la vida, a nuestro hermano, Julio César, que ha luchado tanto, ahí en Pinar del Río, por la libertad, de todos, de todos los cubanos, y de también, del pueblo, de su provincia, que nos ha representado, a muchísimos, que estamos acá, en el exilio, bueno, pues nada, eso era lo que quería dejar saber, la situación, que hoy, está en celda de castigo, hace más de una semana, el prisionero político, Jorge Luis, Rodríguez Valdés, alias Tangallo, en la prisión de Kilo 8, que lo tienen ahí, castigado, por haber denunciado, la situación que hay, de la comida, del contagio, del contagio, tan grande, que hay dentro de las, dentro de las prisiones, la cantidad de muertes, que hay, y el gobierno, está callado la boca, un saludo, Dios me lo bendiga, y bueno, pues si no me conecto más, felicidades, a todos mis amigos, a todas las personas, que me ven, a todas las personas, que comparten, le deseo, muchas bendiciones, a ellos, a su familia, y bueno, un año feliz, próspero, y con la fe, que Dios, nos dé a todos, como todos los días, logramos, para que Cuba, acabe de ser libre, y acabe, de terminarse, el sufrimiento, de todos nosotros, de tú, que me estás mirando, de yo, que anhelo, entrar a mi tierra, anhelo, compartir, anhelo, pasear, por las calles, por la calle Real, por la calle, la Alameda, allá en Pinar del Río, y un día, un día, eso se va a hacer realidad, un día, bueno, pues gracias, gracias a todos, y muchas bendiciones a todos.